Muy buenas tardes, amigas y amigos de mi blog. Comienzo el número 29 de mis cuadernos de abordo. Normalmente estos cuadernos están nominados por la actualidad candente de la semana, tanto la actualidad española como la actualidad internacional. Ocurre que esta semana me la habré pasado, por así decir, mirándome al espejo. Una forma de hablar quiere decir que... que... me habrá absorbido sobre todo, no la actualidad de fuera, de puertas afuera, sino lo que me ocurría a mí mismo. Y era sobre todo por un cuestionario que habrá recibido al cabo de un intercambio pistolar por correo digital con una periodista portuguesa. Durante varias semanas, por encargo o de común acuerdo con un veterano periodista norteamericano que tomó la iniciativa de entrevistarme en la perspectiva de la visita anunciada del Papa Francisco a Fátima en el centenario de las apariciones marianas en aquel lugar. y como digo, el cuestionario me habrá pillado, me habrá puesto a la defensiva y me habrá movido además a publicar una declaración en mi blog, la que vuelvo a negar, categóricamente, las imputaciones gratuitas y sin pruebas que se me hicieron hace nueve años. Y, digamos que, de vuelta, obligado, digamos, a volver la vista atrás hacia todo aquello, pues me permite también una serie de puntualizaciones y tomas de posición. Y, claro, en particular, haberme apartado definitivamente de la Iglesia, del catolicismo y de la fe católica a raíz de mi gesto de Fátima. Y asumo también lo que en realidad fue mi gesto de Fátima, es decir, un acto de devocia ibérica, un acto de autoinmolación, con intención suicida, que no dio a consumarse, pero que asumo, que confieso que durante décadas me resistía a asumir por razón de, digamos, de esa rémora, de esa elastre sociocultural y religioso e ideológico a la vez que arrastraba de mi educación, de mi background, en mi educación, en el seno del catolicismo. Y, como digo, me costó tiempo acabar asumiendo la intención suicida que fue la mía en mi gesto de Fátima. Algo que efectivamente contradice formalmente la moral cristiana y la doctrina católica. Lo que hoy en cambio asumo. Asumo lo que aquello fue en realidad un acto de autoinmolación, espíritu de la devocia ibérica, espíritu del paganismo antiguo, con una de todos los pueblos europeos, y el espíritu del paganismo de la antigüedad clásica, que vino a abolir la propagación del cristianismo. Un acto de autoinmolación, como lo fue el suicidio colectivo de Numancio, en los tiempos modernos, como lo fue el gesto del coronel Moscardó, sacrificando a su hijo para defender y salvar la vida y de los defensores de la caza. Una acto de autoinmolación también, como lo fue el sacrificio de un portugués anónimo, que el 25 de abril de 1974, en el momento de estallar la revolución, que acabó con el régimen anterior y con el imperio portugués ultramar, en aquella preciosa fecha se prendió fuego envuelto en una bandera portuguesa delante de la torre de Beren, en Lisboa. Un acto claramente de sacrificio por el imperio portugués en el momento de su derrumbe. Y bueno, hoy, como digo, asumo perfectamente todo esto, sin el menor problema de conciencia, pero me habrá valido también un ataque de un troll que me persigue a su y asombra desde hace ya varios años en este blog y en el anterior, en el que viene a decir que lo mío de Fatima no fue nada, que soy un forzante, un bucazas, un petulante, un estúpido engreido, que el turco sí, el turco efectivamente hizo algo, pero que yo no hice nada, y por lo siguiente debería callarme la boca, de dar a entenderla, pero no es del todo cierto, porque no maté ni herí, es cierto, no maté ni herí por la sencilla razón de que no maté nunca en mi vida a nadie, ni herí nunca en mi vida a nadie y no sabía matar, por lo siguiente. Y fue algo que vino a confirmar en una voz un tanto inocente, se le puede llamar así, Vox pueri vos dei, recelada geoclésico, la voz de los niños y la voz de Dios, en mi caso no era un niño, pero era un adolescente de raza negra que se encontraba preso conmigo en los primeros días de la detención en la penitenciaria de Lisboa, y que cuando nos coincidíamos en el recreo en la galería de, en el pasillo de la galería donde estábamos presos, se me acercaba, y se me acercó varias veces mirándome muy fijamente a una distancia de de tres palmas, y mirándome muy muy fijamente y mirándose a la media vuelta y diciendo a todos alrededor pero si este hombre no mató nunca ni a una mosca. Y bueno, aquello simbolizaba bien la situación, simbolizaba bien mi caso, lo trágico y un poco también lo tragicómico de mi caso, para ser sincero. Y bueno, y ya digo que ni maté ni herí, pero eso no quiere decir que no hice nada. Y tuve un gesto de un impacto mundial que nadie me puede dar. Que es lo que en el fondo quería. Un acto de protesta contra una iglesia en la que dejé de creer, contra un pontífice en el que no creía, y sigo sin creer, a pesar de que lo habían canonizado. Yo, ya digo que con espíritu libre, sin rencores absurdos, ya murió, ya no tuve nada que ver en su muerte, pero sigo sin creer en él. Y por supuesto, sin arrepentirme de lo que hice. Fue un acto de impacto mundial, un gesto de impacto mundial, como digo. Y en cambio, otros, no digo nombres, en esos medios patriotas, que por lo visto frecuente ese troll que me persigue la sol y la sombra, pues en esos medios hubo algunos que se ganaron, digamos, la publicidad, una difusión en los medios, solamente por cuenta de sus desventuras carcelarias, por así decir, una vez que se encontraban perfectamente condenados y encarcelados por unos actos que en realidad no cometieron, de los que no pasaron ni siquiera la fase de ejecución. Y como digo, prefiero no dar nombres. No fue mi caso. Aprendí la acción y en el último instante no se vio consumada por causas completamente ajenas a mi voluntad. Pero el efecto mediático en los medios fue indiscutible. y si llegara a consumarse esa entrevista con el veterano periodista norteamericano que acabo de saber hace poco la trayectoria tan brillante que se la subió profesionalmente hablando. Es decir, 25 años director de la Societe Press y antes corresponsal de dicha agencia en Portugal y su calidad de lo cual asistió por lo que vengo a saber de testigo presencial y visual de mi detención en Fania. Pues yo me gustaría preguntarle a Denir Redmond que es su nombre que me explicase que me informase que me aclarase digamos un poco como un éxito que bueno soy periodista periodista freelance amateur de un profesional como él con tantos años de espaldas a sus espaldas en el ejercicio de la profesión a los niveles que fueron los suyos que me explicase un poco ese fenómeno mediático que protagonizaron los medios de la prensa global en el mundo entero en torno al Papa Juan Pablo un fenómeno mediático sin precedentes apoteosis mediática sin precedentes ni a la historia de la iglesia ni a la historia profana y que me explicase también por cierto ese fenómeno de psicosis colectiva de atentados contra el Papa que los medios del mundo entero se encargaban de alimentar como si les dieran cuerda cada vez que el Papa en polaco prendía un viaje papal mundo otra vez explique esa por favor esa psicología colectiva de atentados contra el Papa por cuenta de los atentados contra el Papa abocados siempre en plural cuando en realidad solo hubo un atentado contra el Papa el atentado de la Basílica de San Pedro a manos del turco aliepia y otro que no se llegó a consumir que fue el que protagonizó el autor de este bloque pues bien durante décadas asistimos a una psicología perdón a una psicosis colectiva cada viaje papal de atentados contra el Papa que justificaba toda clase de medidas extraordinarias de protección la figura papal y que me y que me arranjó consecuencias bastante desagradables como que ya todos lo saben un puesto en observación en vigilancia en varias ocasiones e incluso en 2000 con ocasión de la segunda visita papal de Juan Pablo II a Fátima objeto de un mandato internacional de cacicatura de Interpol con las consecuencias dramáticas para mí que aquello trajo como aquí creo que ya todos lo sabéis que me explique que me expliquen profesores tan brillantes como él esos fenómenos de la historia de la comunicación de masas en el siglo XX y a principios del siglo XX la semana habrá estado también marcada ya digo que sin que le haya prestado excesivamente atención por la situación en Venezuela es decir una grabación interminable de la situación en Venezuela un tema del que da pereza hablar es decir ya como hacéis aquí todos la alergia que me produce la actualidad de la América es hispana que en cambio acapara casi exclusivamente la atención de los medios en España en lo referente a información internacional como lo prueba en cada visita que hago a España pues prácticamente en el telediario el diario hablado está en la información internacional está acaparada con lo que ocurre en aquellos países en Ecuador en Venezuela en la República Dominicana en fin esos conflictos interminables en aquellos países algo que el resto de por lo menos por encima de los Pirineos acapara muy poco la atención y como digo me da un poco de pereza tratar el tema de Venezuela pero bueno ya lo trate en una de mis últimas entradas y y aún capié la distancia o el distanciamiento o la neutralidad que se merece entre españoles fui alérgico en antiguo al régimen actual en venezolano desde los tiempos de ocho años como aquí creo que todos lo saben comprendí ese acercamiento a la Unión Soviética a partir del momento de la adoración de su régimen que tuvo en cierto modo una explicación fue el fracaso de la tentativa de golpe de Estado pero bueno comprendí como digo a pesar de todo el acercamiento de un régimen que se decía se proclamaba ni izquierda ni derecha que propiciaba una tercera vía acabó feudado en el régimen castrista pero bueno los tiempos cambiaron el castrismo se rindió se rindieron armas y lo bajes a los Estados Unidos a pesar de las apariencias y de toda evidencia el régimen venezolano con el agua al cuello busca una salida más o menos análoga y honestamente pienso que que la diplomacia española y el gobierno español tendrían que propiciar una solución de ese tipo que nos daría nos abriría una oportunidad histórica tal vez de volver realmente con prestigio con influencia en aquel hemisferio en aquellos países 200 años después de lo que yo llamo la rebelión mestiza antiespañola fue lo que tradujo realmente lo que se da llamar la emancipación américa y la semana habrá estado marcado en lo que me atañe no solamente por la actualidad sino también por mis lecturas porque bueno estamos asistiendo a la fin de la era del papel y sin duda con ese motivo la lectura decae y lectores empedernidos como lo fue siempre el autor de este blog en cierto esta parte en cierto tiempo esta parte adolecían o optaban a adolecer de un de una un descenso considerable en sus ritmos de lectura pues bien esta semana la habré dedicado a la lectura de una obra apasionante que ya evoqué en mi blog de Dominique Menera que ya evoqué también repetidamente en este blog que es una obra que dedicó a la historia de la guerra civil rosa un tema tanto tierra incógnita entre el mundo entero es decir entre historiadores entre historiadores en la historiografía no soviética como lo viene a reconocer al final de su libro Dominique Menera y sobre todo entre españoles es decir los españoles estaban en otra cosa durante la guerra civil rusa como lo estaban durante la guerra de los cristeros nunca llegaron ecos particulares de de un interés particular o de que los españoles se apasionarían con la guerra civil rusa como se apasionaron con la primera guerra mundial es decir que reñían germanófilos y anglófilos en las tertulias de los cafés más o menos la guerra civil rusa no contenció nada así y sin embargo fue una guerra civil que tuvo una importancia enorme y trascendental en la historia española contemporánea y se puede decir que la guerra civil rusa fue una parábola de la guerra civil española en cierto modo una repetición general de la guerra civil española mucho más comentas sin duda de un amigo historiador con el que me encontré en Madrid en mi última visita que defiende la tesis que las cifras de la guerra civil española fueron sencillamente inferiores a las que siempre se dieron que se dieron siempre en digamos en un ritmo decreciente cuando yo era niño y adolescente se manejaban cifras de un millón de muertos inmortalizó la célebre trilogía de José María Gironella los tiempos del tardofranquismo a la transición las cifras se habían reducido más o menos por la mitad según mi amigo historiador ni eso no olvidaría los 100.000 muertos mejor tiene razón no digo que no comparada efectivamente con la con la guerra civil rusa tiene algo de tiene algo de se diría ridícula ridículamente inferior porque las cifras que recoge Dominique vener efectivamente son muy distintas tanto de los historiadores soviéticos como de los historiadores que después de la apertura de los archivos de Moscú que oscilan entre los 10 millones y los 10 millones pasando por los 15 millones lo referido solamente al a las víctimas de la guerra civil propiamente dicha lo que habría que añadir las cifras de las deportaciones calculadas por un historiador soviético con 10 millones y las víctimas de todas las violencias que se sucedieron entre 1926 y 1938 en el auge del esterilismo es decir los genocidios las hambrunas genocidas que diezmano la población en Ucrania por ejemplo se cifran en ese estudio siete millones y medio de víctimas las cifras que se manejan en relación con con la guerra civil propiamente dicha como digo os tiran entre los 10 y los 15 millones si es cierto lo que me me digo dice que la guerra civil española no superó los los 100.000 las 100.000 víctimas las cifras radicalmente inferior pero ocurre aquí una seguridad importante y es que la guerra civil rusa hoy es el pasado que pasó sobre todo a partir de la caída del muro pero la reconciliación a lo mejor no es completa no he estado nunca en Rusia solo tengo testimonios indirectos pero todos los visos y apariencias llevan a concluir que que la población rusa enterró la guerra civil del pasado forma parte de un pasado que no pasa perdón un pasado que ya pasó como lo ilustra pues botones de muestra de la más elocuente como fue el regreso en pompa de majestad con asistencia de Vladimir Putin en el 2005 de los restos del último uno de los últimos jefes de los ejércitos blancos el general de Nikin que murió refugiado en los Estados Unidos y otro indicio elocuente por demás es la actual bandera de la Unión Soviética que era la que utilizaron los ejércitos blancos de la guerra civil es un dato incuestionable en España en cambio elas hay dolor la guerra civil como ya lo he explicado en este blog y en algunos de mis libros hay dolor continua todavía esa es la gran diferencia con la guerra civil una guerra civil como digo tuvo una importancia crucial la historia del siglo XX que sin embargo se vería prácticamente ignorada y ninguneada por la historia de la historia de la historia de la historia internacional excepcionista de la historia de la historia soviética y no cito Dominic Venner solamente los soviéticos se esforzaron en estudiar racionalmente la guerra civil desde su punto de vista un tema que apenas interesó nunca a historiadores más soviéticos y bueno y viene a decir que mientras que los acontecimientos que fueron más un bluff que otra cosa del asalto al palacio de invierno de la revolución de octubre propiamente he dicho que como digo fueron más un bluff que otra cosa el asalto de invierno tuvo mucho de bluff como lo tuvo el asalto a la Bastilla pues bien esos acontecimientos medio realidad medio visión provocaron un diluvio de literatura a escala del planeta y sin embargo las causas próximas y remotas que llevaron a la revolución me interesaban merecidas y sembraron poca atención a los historiadores como lo han merecido también tampoco la guerra civil propiamente he dicho y es la laguna que viene a colmar de esta obra tan apasionante como digo de Dominique y bueno y una obra por cierto que se concluye con un un capítulo un tanto pintoresco consagrado dedicado a una figura un tanto pintoresca y trágica a la vez y heroica dos o tres cosas a la vez pintoresca llena de colorido y al mismo tiempo heroica y trágica por el fin que se le vería reservado y es la del último jefe de los ejércitos blancos llamado varón chiflado varón loco que se vería evocado periódicamente en los últimos años tanto en la prensa de izquierdas periódico francés liberación de izquierdas le dedico un artículo interesante hace el 2010 y se vería evocado también en las historietas del personaje celebre del mundo del cómic perdón se me escapa el nombre corto amartés del dibujante Hugo Pratt y se le presenta pues como una mezcla de loco y de héroe ¿fue loco? ¿no lo fue? fue sobre todo un Nietzsche reencarnado en Mongolia como afirmo en la última entrada de mi blog que se fabricó un imperio en Mongolia después de verse arrebatado a la dominación china que tuvo una adoración efímera de unos meses y desde que pretendía lanzar un ataque mundial como el de los tiempos de Gengis para para salvar desde el extremo oriente al occidente corrupto y en vías de ruina y destrucción por culpa de la revolución natural un personaje trágico y original a la vez que tuvo frases de se verían inmortalizadas como aquella de la esperanza es tan mentirosa como el desespero y lo único que cuenta es ser lo que se es y cumplir con lo que se es una divisa un lema que me parece interesante directoria amigos que me ven en mi porque buenas tardes no 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 no